Hola, ¿qué onda chicas? Oigan, aquí está el video que les voy a hacer para explicarles lo del render que está bien fácil. Como ya estuvimos investigando y así, que Blender tenía dos motores de renderizado, aquí es donde se ubican. En este cuadrito donde dice Blender Render, es el primer motor de renderizado y aquí cambiamos a Cycler, Cycler Render, que es lo que nos está pidiendo la maestra. Esto nos cambia algunos menús de, por ejemplo, los materiales, pues obvio de aquí del render, no nos salen los mismos. Y con el PDF que les pasé, que es de donde me estoy basando para esto, vamos a aprender a hacer el render. Lo único que vamos a mover nosotros van a ser las luces, la cámara y un poquito los materiales, que no creo que la maestra nos diga así como que Ay no, pues por qué no le pusieron materiales, pero... Les voy a enseñar como, entonces... Bueno, yo ya modelé mi monito, también les voy a pasar este así, el puro monito de Lego, para que ustedes le practiquen y hagan su propio render, le pongan sus propios materiales. Lo primero que vamos a hacer, pues es acomodar la cámara, yo ya la acomodé, si nos vamos a la vista cero, ya está ahí la vista que yo quiero que tenga. Pero, para mover la cámara, pues como un simple objeto, la vamos a seleccionar y podemos hacer que se mueva en... En, pues en el eje de las... de las... de las Y, de las X, de las Z. O también la podemos rotar. La podemos rotar dependiendo... Mira, si nos vamos a la vista, la vamos a rotar. Presionamos R. Se puede rotar, ahí está rotando, creo en el eje de las Y. A ver, si ponemos Y. Ah, ahí está rotando en el eje de las Y. En el eje de las Z. Y en el eje de las X, era donde estaba rotando ahorita. Bueno, yo quiero que se quede aquí. Entonces, si ustedes tienen la... Pues quieren darle otra vista, otra perspectiva, pues ahí pueden modificarlo de esa forma. Las luces. Ah, las luces también es algo de lo que vamos a ver. No sé si ya lo mencioné. Pero, pues existe esta. Por default nos da esta, que dice Lamp. Pero, si nos vamos aquí, en Lamp, nos despliega, pues todos los tipos de lámparas que hay. Ah, aquí está. Miren, ese es un punto. Y luego está el sol, el spot, el Hemi, que es como un domo de luz. Y un área. Nosotros nos vamos a quedar con el point. Y ahorita les voy a explicar cómo hacer otra luz. Otra fuente de luz, aparte. Entonces, bueno. Bueno, ahora, vamos a... Rápido. Nos vamos aquí en la camarita. Esta es para hacer render. Sí, aquí. Pues miren, dice Render, Audio y Video. Sí, así como está ahorita, le ponemos Render. Ah, aquí en Dimensions pueden cambiar el formato de la imagen que les sale. El resultado, por ejemplo, aquí dice que los pixeles, el pixelaje, los frames. Y sí, aquí le bajamos, en la resolución le bajamos al 20%. Nos va a hacer un render, pero pues de muy baja calidad. Pero muy rápido. Entonces, eso lo podemos utilizar para saber más o menos así lo que vamos a estar viendo en nuestro resultado final. Si le pongo Render, miren, eso es lo que nos va a renderizar. Es nuestro Lego, con una sola luz y sin fondo. Para salir de esto, le ponen Escape con el cursor aquí adentro de la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es crear un tipo escenario con Shift-C para centrar nuestra cosita. Y luego deseleccionamos cualquier otra figura. Vamos a crear un plano. Bueno, control. Lo vamos a crear desde la perspectiva arriba, aérea. Para que se nos crea como un suelo ya. Entonces, ahí está, es como un piso. Lo vamos a escalar. Entramos a modo de edición. Y seleccionamos estos dos aristas. Y hacemos un Extrude en el eje de la Z para hacerlo hacia arriba como si fuera un cuarto. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Si nosotros queremos mover nuestro cuarto un poquito. Ok, ahí está bien. Ahora vamos a hacer lo que les decía ahorita. Vamos a renderizar. Ahí se está tardando más porque, claro, que ya tiene más elementos nuestra imagen. Pero si se fijan, ahí ya se ve más alusado porque la luz no se escapa. Se está quedando en estas tres paredes y nos está arrojando esta sombra. Bueno, la vamos a quitar. Y ahora nos vamos a ir con la creación de la nueva lámpara. Entonces, para eso, deseleccionamos nuestro objeto. Vamos a crear desde la perspectiva aérea otro plano. Y ese plano... Ese plano lo vamos a rotar en el eje de las X en 45 grados. Si después de presionar la tecla R de rotar, le ponen con su teclado y los números 45. Esos son los grados que se va a rotar. Si se fijan, eso está como en la esquinita de aquí. Ahí se desaparece. Pero en la esquinita de aquí, donde dice rot 45. Miren, si le pongo ahorita rot 30, se cambia. Rot 90, se cambia. Pero lo vamos a dejar en... 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 A ver... Creo que ya lo ando cagando. Rotar 45 grados en el eje de las X. Ahí está. Bueno. Esto lo vamos a hacer una lámpara. Si se fijan, aquí se ve en el área de la cámara. Para que no se vea este objeto, lo tenemos que seleccionar. Y luego nos vamos a... Aquí en este cuadrito que es objeto. Aquí donde dice Cycle Saving, Ray Visibility, vamos a quitarle la palomita de donde dice Cámara. Y si renderizamos, no se va a ver ese plano en la imagen. Porque es lo que es la opción en la que le movimos, que esa figura no la vea nuestra cámara. Miren, ahí ya hubiera que haber... Se hubiera tenido que ver aquí en esta esquina. Pero no se vio. Entonces vamos a bajarle un poquito a esto más. Y luego volver a ponerle en la palomita. Ahora renderizamos de nuevo. Y miren, ahora sí se ve. Ahí está. Ok, lo que queremos es que no se vea. Lo vamos a quitar. Y ahora vamos a empezar ya con los materiales. Nos vamos aquí en los materiales. Creamos uno nuevo. Y pues le pueden cambiar el nombre. Le pueden poner luz. Le voy a poner yo luz2 porque yo ya había hecho uno de luz. Y aquí en Surface le vamos a poner el que dice Mission. Y aquí le vamos a poner un 30. Si se fijan aquí, este está irradiando luz. Que es lo que queremos nosotros que se cree una tipo lámpara. Voy a quitar yo este porque ya había hecho uno. Que si se fijan aquí está luz. Ah, miren, el mío tenía 10. Entonces déjenlo en 10 porque si no se va a ver muy, muy, muy radiante. Vamos a ver. Ah, también podemos... Si hacemos... Si a esto en vez de ponerle en Solid le ponemos en Rendered, también nos va a arrojar una imagen de como lo veríamos. Una vez renderizado, también lo podemos usar. Si se fijan, aquí pues la luz. Nuestra lámpara nos está arrojando esta sombra. Y la que acabamos de crear nos está dando luz en todo nuestro frente del personaje y una sombra hacia atrás. Ok. Ahora, les voy a enseñar... Los dejamos en Solid. Les seleccionamos el plano. Y... Les voy a enseñar cómo poner materiales. Ok. Nos vamos aquí en Materiales. Igual agregamos uno nuevo. En este nuevo material, Difuse, es como... Pues es solo un color base. Hagan de cuenta que es color base. Si le ponemos un Glossy, es un color pero brillante. Default nos da este tipo espejo. En el Preview podemos ver que es como un tipo espejo. De este lado cambiamos los tipos de vista que nos da. Este Glossy lo vamos a cambiar a un color amarillo porque, pues, los legos son amarillos. Y aquí en Roughness lo vamos a subir un poquito para que no tenga tanta reflexión. ¿Qué es lo que es esto? La reflexión. Si se fijan, ahí se va haciendo como un poquito más mate. Si lo dejamos así, lo hagan de cuenta que va a ser como un espejo amarillo. O se ve tipo dorado también, como un oro. Porque tiene un toque... Por la sombra se ve metálico. Pero nosotros no queremos que se vea así. Entonces le vamos a dar... Creo que al otro material que yo había hecho, le había puesto 0.350. Así. Y ya todo lo demás lo vamos a dejar así, de por default. Si aquí en nuestro... A un lado del objeto le ponemos material. Nos va a aparecer esta en nuestra escena. Con los materiales que tiene cada objeto. Entonces, ahora las manitas. Si le ponen aquí, ya nos va a dar todos los materiales por default que tenemos. Este que dice plástico amarillo es el que yo había hecho antes. Entonces le voy a poner ese. Bien, si se fijan. Ah, tiene 355 aquí en la reflexión. Ustedes lo pueden hacer como gusten. Ahí experimenten un poquillo. Y lo a las manos. Yo ya le voy a poner... Un material que había hecho ya. Yo, que es este el 3. Con un blanco. Y luego aquí. Al cuerpo. Le voy a poner... Un... Rojo. Si se fijan, aquí. Se me puso rojo hasta acá abajo. Porque es una sola figura. Y no se ve como la imagen que les haya pasado. Ahorita les voy a explicar cómo cambiar eso. De aquí le voy a poner un azul. Ok. Vamos a seleccionar la camisita. Y irnos a modo de edición. Si se fijan aquí en modo de edición. En cuanto bien puse en modo de edición. Se le... Eh... Aparecieron estos tres. Como estos tres. Pues menuso. No sé cómo se dirá. Pero eso nos va a permitir agregar otro material. En la misma... En el mismo objeto. En el mismo objeto. Pero me voy a salir un poquito. Y luego este plano. Y este otro. Y el escenario los voy a esconder. Para que no nos molesten. Entonces. Este... Bueno. También voy a hacer un poco algo aquí. Ahí está. Ya. Bueno. Ahora sí. Selecciono mi objeto. Me voy a modo de edición. Y aquí le voy a poner al más. Para agregar otro material. Y a ese otro material. Le voy a poner uno que yo ya había creado. Que es este. Negro. Y luego otro. Para poner el azul. De los pantalones. Lo que vamos a hacer. A ver. Vamos a la vista frontal. Vista frontal. Es. Con todos los cortes que yo le hice a la figura. Ya es un poco. Un poquito más complicado. Ponerle los colores. Pero. Si nos vamos a ver todo de Warframe. Nos va a permitir seleccionar. De una vez. Todos los. Este. Como. Los vértices de enfrente. Y los de atrás al mismo tiempo. Entonces le voy a poner B. Voy a seleccionar. Todo. Todo. Todo esto. Y. Se seleccionó todo eso. Aquí me faltó. B otra vez. Para seleccionar esto. Y luego. Me voy a ir. Desde abajo. Vamos a ver. Desde abajo. Ay. No sé. No sé. No sé. Desde abajo. Caras. Vamos a ver las caras. Nos quitamos el Warframe. Para no seleccionar. Todas. 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 Todas las caras. Y luego. Vamos a. Poner aquí por ejemplo. El color negro. Y lo vamos a asignar. Nos vamos otra vez a material. Vamos a ver. Lo que se pintó. Entonces se pintó. Todo el. El fondo de. El fondo. Y este caso del pantalón. Esto lo vamos a volver a. Warframe. Vamos a Warframe. Y luego. Seleccionamos todo esto. Y lo ponemos. Le asignamos el azul. Ahí está. Es lo que queremos ver. Es lo que queremos hacer. Porque si se. Pues si han visto los Legos. Uno real. Los pantalones. Siempre tienen el mismo color. Esta área del centro. Pero nos falta. Pintar. Todo. Este. Este. Esta área. Esto ya. Lo vamos a tener que. Hacer. Manual. Seleccionar. Todos. Estos. Estas caras. Las de acá. Las de acá. Y cerramos. Le asignamos. El color. Negro. Porque no se pintó. Esta orillita. Porque con el subdivision. Que le hicimos. Para. Modelar. Hagan de cuenta. Que. Esta carita. Esta carita. Que estoy seleccionando. Intentando seleccionar. Esta. Es la que va a pintar eso. Miren. Vamos. Ven. Pero tenemos que pintar pues. Tenemos que seleccionar. Toda. 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 Esa orilla. Para que nos pinte. Que. Ay. Sinita. No se cagó. Ay. No. 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué pasa esto? Ah. Ya. Ya. Sé. ¿Por qué pasa esto? Estoy equivocando de tecla. Que para seleccionar. Así. Como yéndote. En filita. Tienes que presionar. Control. Y te va seleccionando. Como. Caras. ¿Por qué no? Qué raro. Bueno. Vamos a. Estos tres. Asignarles el color. Vamos. Vamos. Y luego. Este. Este. Y este. Hasta acá. Asignarles el color negro. y 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 vamos a ver desde la vista de la cámara ya se ve ahí nuestro objeto ahora si reaparecemos toda la escena y vamos a hacer un render rápido para ver nuestro objeto ok ya tenemos nuestro objeto con materiales si se fijan el glossy hace que bueno este está súper pixeleado porque la resolución la tengo en 12 pero si se fijan tiene toques como brillantes como el plástico por eso le pusimos un glossy ya nada más por último vamos a poner agregarle materiales a nuestro fondo en modo edición y y yo voy a escoger estas dos paredes para ponerle un color este ya no lo puse glossy porque después iba a brillar mucho lo deje en diffuse con un verde y así se fijan aquí lo tengo en diffuse un verde y en lo tengo en 0 este de la reflexión no pero ahí la cagué porque bueno selecciono este de abajo agrego otro material que sería un blanco 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 es este y lo asigno para el piso ahora sí si nosotros nos vamos a render le ponemos un vamos a ponerle un 50% y lo renderizamos ahora sí nos va a dar pues se va a tardar mucho más tal vez no tanto como si le diéramos 100% pero ahí va a estar renderizando con una mejor calidad nuestra imagen bien ok ya aquí acabó el render fíjense te tardó como 5 minutos no sé no los conté la verdad y el render pues dependiendo de las máquinas que tengan ustedes va a hacerlo más rápido creo que depende mucho del pues del ram todo eso su tarjeta gráfica que tengan y su procesador claro entonces les voy a pasar este mismo archivo de blender pero con sólo el monito sin los materiales para que ustedes se se creen sus materiales y practiquen haciendo el render y ya en la noche pues si tienen tiempo de mandarme un una imagen de lo que han hecho para que para saber que practicaron bueno entonces también ahí nos ponemos de acuerdo con que vamos a exponer cada quien el miércoles nos vemos vamos a ver